No llevar correas, objetos contundentes, entre otras restricciones de este tipo, son las que se determinaron para el partido entre Alianza Petrolera y Envigado Fútbol Club, compromiso a disputarse este sábado 29 de septiembre en el Estadio Daniel Villa Zapata. En este partido no habrá restricción para la barra del equipo visitante, igualmente hinchas de la máquina amarilla aprovecharán el escenario para entregar mensajes positivos a los asistentes, invitándolos a mantener este tipo de eventos deportivos sin violencia para vivir la fiesta del fútbol en paz. El valor de la boletería es de 10.000 pesos y solo se habilitará la tribuna occidental. Al juego podrán ingresar los niños entre 5 y 12 años y las puertas del estadio se abrirán a partir de las 5 de la tarde. El partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Aguilados 2018 iniciará a las 6 de la tarde.